Hola, pero que si como están? Yo soy Valeria, yo soy Isabel y bienvenidos a un nuevo video Oigan, el día de hoy, nada más fue por saludarlos, ya nos vamos Bueno, el día de hoy vamos a hacer un experimento con Isela, bueno de hecho no No es experimento, es remedio casero que más nos hacían nosotros cuando estábamos chiquitillas Explícales el por qué Oigan, que creen? Yo me voy a acostar porque ya me cansé de estar parada Me veo más bonita la de esta mamá Oigan, Valeria me calla, esa niña de verdad Estaba diciendo puras imprudencias, me dice a mí Oigan, ya como ya les habíamos contado en otro video, ya llevo días, bien raro, se me quitó la móvil Ah, el oído, como que tra... mami dice que traigo aire, pero como que... me dolió, bueno me dolió los dos No me dolía, era como... que te decía, Valeria? Que escuchabas como robo Sí, hay en cuenta que cuando yo abro me escucho como si... cuando ponen las voces esas raras... que quieren apuntar una voz, así me siento, yo me escucho así Y... Y nosotros le decimos que trae aire, porque nosotros nos dolían, cuando antes que estábamos chiquitillas jugábamos en el aeronazo y todo eso Y pues... nos dolían las orejas y mami nos hacía un remedio de... de este... Haz de cuenta que mami nos hacía, nosotros le decíamos que un polo... y... y si él a mi voz antes no lo hacía y si él ahorita no quiere, oigan... Oigan, quieren hacer experimentos conmigo... O si antes... O si antes... Miren, pero nosotros no... no, a lo mejor no van a juzgar y no van a criticar, pero son remedios de acá... Sí, son remedios de antes, que nosotros usábamos, ya si no se le quita va a ir al hospital y también a lo mejor y se incendia y va... Pero les voy a explicar cómo... Ay, que la voy a poner... Hay un pedazo de los... ¿qué es? Caricatéreo de los bichos que dice eso... ¡Muerte! Y dice, la pulga es hecha, vean... Sí, la pulga sin... no, pero sin querer queriendo se prende fuego la zunza... Y pues quieren hacer ese experimento conmigo... Antes cuando estábamos chiquitas, mami sí lo... sí no los había hecho... Pero ya ahorita de grandes no, ya tiene muchísimo... Y aparte yo a mí... es muy raro que a mí me... ni siquiera me dolen los oídos, como que siento eso nada más... Y pues les digo, se me quitó y luego otra vez me voy a dar... Dice, o no sé, pues... Vamos a ver qué sale de este experimento... Pues lo más lo único que vamos a ocupar es papel o periódico... A lo que ustedes tengan en casa... Algo que sea como grandecito, porque las hojas de máquina en corto se acaban... Entonces según que se salga el aire que nosotros tenemos en los oídos... Pues le vamos a hacer en el que más le duela ahorita... A ver que sí siente diferencia, ¿no? Pero a mí sí se me quitaba, la verdad... No, me acuerdo que todavía me enganchó todo esto... Pero les digo, ahora cuando estábamos chiquitas... Ya ahorita de viejotas, ya no nos ha dolido... Pero ahora está Lidela con eso... Oigan, en peligro ahorita en vez de quitarme el aire... Ahora me va a doler la quemazón... Que mejor no sé... Es que ya la piensa que la vamos a quemar... Tal vez sí sí... Nada más ocupamos un pequeño cartón... O periódico... O periódico... Y un encendedor... Encendedor... Y gasolina... ¡No! Y pues bueno... Oigan, no sé que Balea me lo va a hacer... Porque Balea no sabe nombre... Imagínense... No, esta sí me chamusca... Esta sí me va a chamuscar como en la pulga... Que sale en esa que les platicamos de la de los bichos... Si no la han visto, vayan a ver... Está muy buena... Es así como un cono... Nosotros le hicimos esto cono... Y que quede la puntita más chiquita... Pues donde entre en el oído así... Pero no va a entrar hasta ahí... No, no, no... Todo hasta adentro... No más hay dos que tres... Ustedes no van a sentir... ¿A poco no van a sentir si les duele o no? Sí, más que me van a meter así... Sí... Pelines se truen en los tímpanos... Tenemos la... Esta madre... ¿Cómo se llama? La toalla... Oigan, quiero dar mis últimas palabras... Quiero despedir... Déjame arreglar el pelo... Quiero despedirme antes de todos ustedes... Gracias por ver... Ay, se pasa... Tengo unos tres pelos... Imagínense... Donde me los chamusque... Después... Es la belleza... Es el atractivo visual... Vale, ya... Ya vas a empezar... ¡Muerte al diente! ¡Adiós! Y ya... ¿Por qué no me grabas tú de cerca mejor? Oigan, y ya... ¡Ah! ¡No tanto! Deja grabarte yo de cerca... ¡Mami, Valeria! ¡Dime! ¡Ya, Eva! ¡Dime! ¡Que Valeria lo grabe! ¡Ahí te duele! ¡Ahí ya, pendejo! A ver, ni siquiera te duele... Ya, no tanto... Nomás así va... Valeria, no me va a poner arriba... ¡Mami! ¡Me va a quemar el pelo! ¡No hay nada! ¡Dísela! ¡Aquí era una chichita afuera, hombre! ¡No te voy a quemar hasta abajo! ¡Ya nomás que llegue como aquí! ¡Lo voy a quitar! ¡Ay, no eres pero bien chillona! ¡Pápame bien el pelo! ¡Ya! ¡Si estuvieran muy bonitos! ¡Sirve que te creas este otro nuevo! ¡Muertear el diente! ¡Hola, mami! ¡Y se la van a salir que te estamos haciendo mal, eh! ¡Diles que no estás sufriendo! ¡Y no me caes adentro, mami, eso! ¡No! ¿No crees? ¡No te muevas porque ya está perdiendo todo el pedo, eh! ¡Mami, si me caes adentro, ¿qué? ¡Si caes poquito! ¡Eh, por eso va bien cerrado el cono! ¡Sácalo! ¡Así está bien, ya cállate! ¡Esta la puta está abierto así! ¡Estás loco! ¡Sí, está bien chiquillo! Si le dije a Valeria, se mira y se miraba bien poquito. ¡Sácalo! ¡Ay, se la no sabía que eras tan chillona! ¡Mamá, es que tiene que estar bien cerrado de abajo! ¡Nunca te callaste, lo psicólogo! ¡No va a salir el video! ¡Sí, sí está bien! ¡Y se la nunca te cayó, pero re miedosa! ¡Nada más, este... Tenemos que hacer hasta que se queme hasta abajo! ¡No te muevas! ¿Sientes calentito? ¡No! ¡No sientes nada! Tienes que hacer así... ¡Ya me cayó algo en la oreja, va! ¡Mira, ya, ya! ¡Oh, ya salió! ¡Ya salió! ¡Mira, ya ves! ¡Ay, no manches! ¡Désela! ¡No sientes calentito! ¡Yo siente calentito! ¡Está llegando el fuego a mí! ¡No, ahorita lo apago! ¡Oigan! ¡Miren, Isela! ¡Ay, me cae el... ¡Miren, ya es lo que lleva! ¡Es bien miedosa! ¡Nunca se cayó el pico! ¡Miren, ya lleva esto! ¡Y aquí está! ¡Diles hola! ¡Sobre, bebé! ¡Aún tiene iniciada para rato! ¿Qué sentiste? ¡No me ha quedado nada! ¿No sientes diferencia? ¿A poco aún sigues escuchando igual? ¿Sigues escuchando igual? ¿No necesito hablar? ¡Ah, no! ¡Pues habla! ¡Para que digas a ver si sí o no está bien! ¡O no es cierto! ¡A ver! ¡Hello! ¿Cómo es? ¡Ah, no! ¡Sí, ma! ¿Sí es cierto? ¿Te salieron dos veces? ¿Así? ¿Verdad más grandotes? No, un chote, pero sí. ¿Se vio? Sí. O sea, echa la flamita más como así. Hace como que... Más grandecita. Pero como que me dolió. Así sí duele y poquito. Ay, pues así cuenta que donde te está meneando. A lo mejor el cone o no. ¡Cuéntales! Oigan, pues... Miren, no sentí ni caliente, ni dolor, ni nada. Era más el miedo como que pensé que me iba a quemar. Ya, ¿ustedes creen que la voy a andar quemando? Ay, si oigan, pues no saben. No se dejen hacer eso por sus hermanos. ¿Qué les iba a decir? Pero... O sea, yo no sentí, pero sí. Como que cuando empezaron a aprender, sentí como que... Como que algo estaba en mi oído. Y dice, ¿vale? Que fue en ese momento cuando estaba así como que... ¡Pum! Dices que me quedó todo. Pero... ¡Párate! Yo estoy tocando y estoy batallando. Pero... Pues no, no duele ni nada. Pero fíjense que sí se me quitó. Sí. Ay, este daño. Todo si daño, ¿verdad? Es que, oigan, yo me acuerdo que nosotros... Bueno, yo en la primaria jugaba, oigan, mucho afuera en el fútbol cuando estaba frío. Y, ¿cómo se dice? Y jugaba. Y... Y yo me acuerdo que llegaba y le decía, mamá, que me dolían mucho los oídos. Y si ya durabas varios días, era como que... Y te escuchabas así. Pa, decía, hazle un cono. Y ya de cuenta, y ya nada más no se lo hacía. Y yo me acuerdo que yo sentía... ¿Tú no sentiste eso? No. Yo sí, yo me acuerdo mucho porque siento que pasé muchas veces por él. Y le dije, Isela, Isela, hazte el cono porque de verdad está bueno. A mí, pues, le digo, yo me acuerdo y eso que estaba chiquitía. Y yo le dije, Isela, hazte el cono, ándale. Y ya después le dije, Isela, no, que le daba miedo. Y ahorita yo le dije, yo te lo hago. Y luego dijo... Hombre, luego ya me lo quería hacer. ¿No ves a qué? Pues de hecho yo se lo hice. Pues sí, pero no, hombre, está loca. Ay, oigan. Oigan, es más como que el miedo de que pienses que te van a quemar o aquí alrededor. Pero yo pensé que no iban cayendo hacia dentro del cono. No, como que se va quedando ahí. Como a lo mejor se está prendiendo despacito, sigue todo. El cono está hecho, pero la quemada se dice. Se va quemando y se va chupando. Sí. Pero todo completo, mire, ahí está. Todo completo. Ah, sí, ándale. Miren. Con más durito el papel. Miren, ahí están. Se fijan que no hay tanto. Isela aquí, miren, porque le movió. Pero, de cuenta que yo donde lo quité, ustedes vieron. Yo pensaba, oigan, que me iba a caer todo lo que iba soltando, me iba a caer en el oído, pero no, no me cayó. No sé qué brujería sea. Oigan, pero sí funciona. Sí. A veces uno no cree en las cosas como el empacho y cosas así. O ahorita como... El ojo. El ojo. O como en ahorita que yo le decía, Isela, créanme, Isela ya tiene días. Y ya fue y se echó unas gotitas, ¿verdad? Sí. Y no se le quitó. Cuando no se te quita eso es porque, pues, sí, realmente sí es aire. Y como se dice... Y ya le dije, ándale, vamos a hacértelo ya ahorita. Y Isela tenía miedo. Oigan, sí, pero bien raro. Es que el asunto... Yo me acuerdo que cuando empecé a hablar, escuchaba así como que ese... Le digo que es como un robot. Algo bien raro que se escuche en tu cabeza. Y me hace que ya ando me quedando media loca. No sé tantos videos que andamos grabando. Ay, está loca. Siempre quedó algo aquí. ¿Cómo les explico? Pues no molestia, no es molestia. Sino que siento algo raro aquí. Pero no, ahora ya no... O sea, hablo y ya no escucho el... El eco. Ajá, el eco o el robot que traía en mi cabeza volviéndome loca. Pero, pues sí, yo digo que sí funciona. Yo estoy también comprobado que sí. La verdad. Bueno, no es que se lo recomendemos. Porque la verdad, pues ya es decisión de cada quien. Sí. Obviamente todos creen en diferentes cosas. Así como es cada tipo de religión y todo eso. Ajá. Hay una tía que crea demasiado en el ojo. Que le duele tanto la cabeza, ¿verdad? Y ya nada más se barra. Demasiado. Dice que demasiado que le duele la cabeza. No se sale a cualquier lugar y dice Ay, es que me duele la cabeza. Me hicieron ojo. En corto dice, me hicieron ojo. Llega a su casa, se barre con el huevo. Sí, duerme y se le quita. Y dice, se me quitó. Sí. Y nomás lo abre y que según el huevo tiene el huevo. Sí, que un huevo. Un ojo. Un pername. O sea, nosotros sí nos hemos barrigo, ¿verdad? Sí, pero. Sí nos hemos barrigo, pero pues no. Yo no veo gran diferencia. Tal vez sí sean energías, ¿no? Porque realmente nosotros sí tenemos energías. Nos consta, ¿verdad? Sí, en la noche. Una vez que nos dormimos juntas en la noche. Estaba frío, ¿verdad? Sí, casi siempre es cuando se fría. Y pues casi por lo general te cobijas hasta arriba. Y yo me acuerdo que le hacía así, así de repente, por dentro. Y hasta se escucha, oigan. Se escuchaba el ruido, el ruidito así como de la energía. Y alusaba. Más que nada eso de lo del ojo. Sí. Es energía, que te roban o así. Sí, son energías. Realmente yo sí creo en eso de las energías. Sí, yo también. Y todo eso. Porque desde esa vez que nosotros vimos en las curijas, ¿verdad? Sí. Que nomás le hacíamos así. Te toca. Ay. Que nomás le hacíamos así y se escuchaba bien raro. O sea, como cuando... Que se te ve el varañero para el que traes un ruido. Como cuando truena una torre o algo así de... No sé, es algo raro. Así que pues nosotros nada más les enseñamos, les quisimos enseñar. No, ustedes si no lo quieren hacer, no lo hagan. Si se van a piensan que se van a chepuscar, no andan haciéndolo. Porque luego nos van a decir a nosotros que quién sabe qué tanto. Eso ya es acorde. Y aparte ya están viejotes. La mayoría que nos mira ya están viejos. Y si están jóvenes, obviamente, que alguien que esté con ustedes. O alguien que tenga la experiencia. O alguien que sepa de eso. Nosotros lo hicimos porque les digo a nosotros, mami nos los hacía. Y como lo de también cuando te sobaban que te empachas. Eso también. Haz de cuenta que nosotros acá lo acostumbramos a hacer muchos. A lo mejor también muchos. Como muchos no lo conocen, muchos sí lo conocen. Pero tengan sus precauciones. Los decimos. Eso del empacho también es bueno, ¿verdad? Pero de hecho vas a un doctor y dicen que... Es infección. Que eso no es cierto, ¿no? De hecho. Sí, que el empacho no es cierto. Que el empacho de hecho ni siquiera existe. Entonces, pues son cosas que se dicen y que son acá de los ranchos. Pero se cuenta que una vez no se aliviaba, no sé quién. Y que iba con los doctores y que no se aliviaba. Y hasta que la sobaron y ya se curó. Pues yo sí creo. O sea, de cuenta si tú, ¿verdad? Que no te curas y no te curas. Pues sí, obviamente la vas a intentar por todas las partes. No, pues y aparte la gente de antes, ¿cómo le hacía? Pues sí. Tantos remedios que tenía la gente y... A mí sí me hubiera gustado saber de todo eso. Hay mucha gente que sí sabe de cositas así. Antes una señora era la partera de acá, ¿verdad? Oh, sí. Y ella... Y ya te formabas o algo así y ella como que te decía algo. Ah, y dice mami que también la... Esa partera que dicen que está acá. Que supuestamente ya cuando tenías... No sé en qué parte miraba la partera. Que ella decía que iban a tener, no sé, tantos hijos. ¿Y sí? Sin querer. Y a muchos de ti no. Así es. Entonces, pues la verdad no sé en qué esté. Igual y como les comentamos, este es un remedio que nosotros conocemos desde... Uy, desde que estamos huerquías. Exacto. Nosotros sí lo hemos usado con nosotras. Ah, sí, sí, sí. Y pues, ¿qué más les podemos decir? Sí sentí gran diferencia en el oído, de verdad. ¿De verdad? Sí, de verdad, de verdad. Sí sentí gran diferencia en el oído. Es que yo le dije a Isela, no sientes nada. Le digo que no sientes nada y decía que no. Y ahorita dice que ya, que ha dado cuenta, o sea, que escucha igual. Menos, se escucha menos. ¿Escuchas menos? Sí. A lo mejor es que te falta el otro oído. Este. Yo digo. Pero es que aquí no siento nada. Es este nada más. Y mami a veces nos hacía como dos, oigan. Ah, sí. Sin echarles mentiras ni nada. No, no creen que de uno es. Es hacerlo varias veces. Entonces. Sí, pero sí descansabas. Porque es como dolor y es incómodo. ¿Verdad? Sí, pero díganos sus comentarios. Si lo conocen, hombre. Sí, sí. Si lo han hecho. Porque yo sé que mucha gente de ustedes sí lo ha hecho. También es del rancho. Sí, hay mucha gente que viene de acá del rancho. Que ya ahorita está en la ciudad. Caminan. Muy motel, ¿no? Y todo lo que quieran. Con el bus en su casa. Pero sí funcionan. Yo siento que sí funcionan. Y por algo son de muchos años esos remedios. O sea, no nada más están porque sí. Porque yo digo que si no hubieran funcionado, pues ya realmente no existieran. Ya ni siquiera. Ahorita ya con la generación que es de nosotros que pues ya somos. Modernos. Los más jóvenes. Ni tanto. O tal vez porque también. No, yo digo que no vinieran en generación en generación. Si realmente no tuvieran ninguna función. Y pues. Bueno, oigan. Pues nada más les queríamos mostrar eso. Deisela. Oigan, pensé. Ya me andaba despidiendo de ustedes. Dije ya. Adiós. Pero no. ¿Qué más? Pues nada más les queríamos mostrar. Déjenos en sus comentarios. Si les gustó. ¿Qué les pareció? Si les gustó. No, pues más que nada. Si ustedes lo conocen. Y lo han hecho. O su abuelita o su tía o alguien que lo conoce. Así es. Sí, yo digo que las abuelitas o las tías ya. Sí lo han hecho. Hasta ustedes mismos. Porque yo vi en unos comentarios que sí lo han hecho. Sí. Y que era muy bueno. Así es. Pero bueno. Entonces nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal de Isela. Está como Isela Aguilera. Y también a este suscríbanse. Y también dejen su comentario. Su like. Nos ayudan a un chorro. Así es. Compártanos. Y gracias por apoyarnos. Y por vernos todos los días. Esperamos no nos aburramos tan seguido. Y si, si, pues ni modo. Bueno. Cuídense mucho. Que Dios te lo bendiga bastante. Y pues hasta el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!